Vamos a reaccionar a este video de MP3, ¿por qué? Porque tiene que ver un poco con el cine para adultos, pues yo me dedico a esta industria, vamos a hablar de un tema que me compete. Y estaba viendo una reacción en un canal que se llama Marco Gutma, que es un creador de contenido P3, es que amigos, no sé si sepan ustedes quién es MP3, pero para los que no sepan, es una creadora de contenido de antaño, hace mucho contenido muy raro, pero muy chusco, y tiene toda una comunidad de haters, la neta, la comunidad que ella tiene es de puros haters, y hay algunos haters o críticos, pues, que tienen su propio canal de YouTube en donde hablan de ella, señalando cosas que no están bien, la neta. Incluso entre los mismos creadores de contenido, hay roces, pero yo los consumo a todos, la verdad. Como espectador, tú tienes derecho a consumir lo que tú quieras, pues, ¿no? Y estaba consumiendo el canal de Marco Gutma, que es un crítico también de mucho contenido, no más de ella, ¿no? Pero en esa ocasión estaba haciendo un en vivo, reaccionando a un video de ella que tiene que ver con el cine para adultos, y pues vamos a reaccionar, amigos, y pues dar mi opinión, mi humilde opinión, güey. Ya llevas rato, tres o tres horas, chamaco, no, cuatro horas, güey, no, menos como cinco, cuatro horas, va a ser extensible, ¿eh? Demonios. Sí, ya sé, te espanté con esta cara. Bienvenidos a un nuevo video en su canal, Aime Petrué, yo soy Mari, y ya no nos habíamos visto porque han dado de... ¡Ay, se escucha el abanico, chamacos! Y muchos de ustedes quejándose que porque se escucha mi PC, güey. O sea, de pata de perro por todos lados, arriba, abajo, nueva música se viene, no, o sea, muchas colaboraciones, muchas cosas, dices tú. Y apenas tuve tiempo de grabar este video, y eso porque pasó algo otra vez. Ay, bueno. Ay, yo no sé por qué son así. O sea, si yo fuera otra cosa, se ve lo mismo. Bueno, estoy así porque vamos a maquillarnos en lo que platicamos y chismeamos un poquito a gusto, porque pues, ay, la gente, la gente y las redes sociales, y todo el mundo se ataca, y esta pinche generación de cristal. ¿Qué? Así que pues, mientras me maquillo, vamos a contar el chismecito. Ay, chamacos, yo ahorita sí me voy a enfocar en lo que es el cine para adultos y todo eso. Bueno, ya lo demás, miren, ustedes investiguen qué onda con esta mujer. Bueno, pero sí tienen muchas cosas muy chuscas y otras cosas no tan chuscas, otras cosas medio cuestionables, ¿no? Pues, nuevamente, alguien por ahí me mandó un WhatsApp, no, no un WhatsApp, en Instagram, en Instagram, perdón. Es que ando, ando toda disléxica. Este, pero alguien me mandó Instagram y me puso así. Otra vez filtrando tus videos, Gory y yo. Ah, contexto, es que a ella supuestamente la filtraron, que mira, como te digo, algunos canales dicen, güey, de filtración poco, otros dicen no, si es real. Yo no sé, güey, pero supuestamente filtraron contenido para adultos de ella, ¿no? Por eso estamos reaccionando más que nada. Ella salió por los memes, al menos así sabía quién era. Es que casi todo el mundo la conoce por los memes, güey. Yo la conocí, ¿por qué la conocí, güey? Ay, no me acuerdo, es que tengo rato ya consumiendo, güey, el contenido de los creadores, güey. A ella no la consumo, consumo a los creadores que hacen contenido de ellas, ¿no? Y creo que... ¿Cuándo fue que empecé a ver este tipo de contenido, chamacos? Ay, no me acuerdo, ya tiene tiempo, güey. Será unos tres, cuatro años, güey. Pero yo la empecé a ver... ¡Ah, no es cierto! ¡No es cierto! Hace mucho la Yose Stop, güey, hizo un video en donde reaccionaba a contenido que le mandaban de sus seguidores o de X persona, ¿no? Y había subido una foto de ella, güey, y la había criticado. Que porque se parecía a la Precious o algo así, ¿no? Desde ahí, güey, la conocí. Y precisamente por memes, güey. Porque luego ya me empezaron a salir memes en Facebook. Memes en acá, allá. Por eso más que nada, ¿no? ¿Acá? No entiendo. Entonces me mandan la captura de un video mío. Este muy eróticamente insensual. En una tina de baño. Ay, chicos. Bueno, no, bueno, yo no digo nada porque en esta industria hay mucha diversidad de gustos, la verdad, pero... Ay, qué. En un jacuzzi y así. Y... Empezaron a ponerme ahí. No, es que... Qué asco y qué mal te ves. Y te crees sexy y para nada. Con ese cuerpo asqueroso y ta, 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 ya, 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 ¿no? Y yo así de... Y yo le puse, pues, por eso me pagan. Y me pone, ¿quién te va a andar pagando por eso? Que no sé qué. Sí, porque, o sea, si no tiene Only y se supone que son filtraciones, pues, ¿de dónde sacar el dinero? Ventas independientes podría ser. Porque... Para que no te dediques a OnlyFans, por ejemplo, puedes vender de manera independiente, no sé, en Telegram, Whatsapp, donde sea, pues, ¿no? Y te cae el dinero directamente a tu tarjeta, ¿no? Por decir un ejemplo. Porque, según yo, ella no tiene plataformas de contenido, ¿no? A menos que también se... Pues, se dedica a lo que es el escort, ¿no? El rollo de escort. Sí hay quien lo... Sí hay quien lo compre. ¿Será? ¿Comprarían ustedes contenido de ella? Y dije, ay, si supieran. Ay, si supieran. Últimamente me han llegado muchos mensajes. Yo creo que también es, pues, para ver este tipo de situaciones que... Que revivamos el universo P3 porque ya está más morido que nada. Este... No ha habido contenido realmente relevante en el mundo P3. Desde... Uy, pues, desde tiempos y mamá. Yo creo que desde hace tres años ya no ha habido nada. Pues es que lo relevante es, bueno, al menos para mí lo relevante es lo que hacen los creadores, pues, de contenido sobre ella, no ella como tal. O sea, cuando se burlan, güey, cuando la critican, que hacen críticas muy certeras, güey. Incluso el mismo contenido independiente que hacen cada uno de los creadores, güey. Es lo interesante, pues. Pero no, pues no. Ay, no sé, chamacos. Y, pues, varias veces se han... Bueno, creo que lo último fue nuevamente esto, ¿no? De las filtraciones de este tipo de contenido. Es que ya no me acuerdo. Es que como ya... Ya no estoy ni en el... En esta cosa del universo P3. O sea... Oh, a lo mejor hace falta que... Yo pensé que era un abanico, güey. Es el mini split. Ya hace falta que le dé servicio, güey. Ya cuando empieza a sonar así, güey. Y es porque... Ay, no, güey. No, no, no. Es que aquí en Sonora, güey. El calor. Hijo de su puta madre, güey. Ya empieza a sonar así el mini split, güey. Y ya, mira. El pánico, güey. Hagan ustedes el contenido para... Para que revivamos, este... ¿Cómo es? Under my condition. ¿Eso? Algo así. O sea, hagan ustedes. Porque yo ya no. O sea... Invéntense algo. Invéntense un chisme. Invéntense algo. No, creo que lo más relevante fue cuando tu tía... Me filtró el número. Y no fue así como que... Me sirvió para un asco. Pero esa es otra historia. Este... Y pues, bueno. Yo dije... Y hoy... Últimamente me han llegado mensajes así de... Que de los saludos y así, ¿no? Pero me dicen... Oye, ¿y no vendes otro tipo de contenido? Y yo... ¡Ah! Sí hay, gente. Sí hay. Sí hay personas que consumen su contenido, güey. Que igual no sé ni por qué me sorprendo. Como les digo. He visto cada caso, güey. Que miren. Bueno. Y yo no. Y me dicen... Ah, bueno. Es que yo pensé. Y así, ¿no? Pero yo siento que es para ver qué sacan. O si yo digo que sí. Y obviamente lo van a filtrar. Como pasó esta vez. Y así. Y... Y chararán, ¿no? Entonces... O sea, lo van a filtrar. Quiere decir que lo hace a gratis. Básicamente, ¿no? Para todos hay en la viña del señor. Sí, sí. Pues cada quien, ¿no? Hubo alguien que me dijo... ¿Vendes contenido así como tipo nude? Y le dije que sí. Y me dijo, ¿cuánto? Y pues yo ahí de ridícula inventada. Tu tía P3 le puso... No, pues que por una foto tanto. Por video tanto. O por todo el contenido. Todo el paquete. Ella también tiene perritos, ¿eh? Yo como con el Nacho y el Rocco, ¿no? Es que son los videos que filtraron últimamente. ¡Suri! Así estoy yo, güey. Oh, es que es una lata, güey. Es una lata. Por eso yo casi siempre los tengo adentro. Que ahorita se han portado muy bien, güey. Porque, como les digo, llueve. Y la tierrita está mojada. Y les agrada por las patitas y todo. Y les gusta, pues, enlodarse, güey. Los dejo que se enloden, güey. Y a la bañada, mira, es lo de menos. Pero casi siempre los tengo aquí adentro de la casa, fíjate. Para que estén tranquilos. Les prendo la tele, güey. En el airecito y a gusto, güey. Yo le dije, es tanto, ¿no? Y me dijo, ah, pues, por lo mientras quiero un video. Este. Y le dije, pues, mira. La oferta está a un video en 200 pesos. O tres videos por 500 pesos. O es, 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 es barato, eh. Sí es. Mira, cada quien mueve el contenido al precio que quiera. Pero, miren. Cuando estaba viendo la reacción de Marco Gutma, sí comenté que era como barato, eh. A cómo se mueven los precios, güey. Pero es que depende de muchas cosas. Hay gente que se le hace caro, güey. Pero tres videos por 500, sí se me hace algo barato, eh. Pero esto es lo que pasa cuando empiezas en la creación de contenido sin una asesoría, güey. Normal, es lo que te digo. Pues, hay gente que dice, no, está bien. No, hasta está caro. Mira, yo te digo, eh. Pero, bueno, hay membresías de OnlyFans, por ejemplo, que te cuestan eso precisamente, ¿no? 500 y tienes acceso a más contenido. Pero de manera independiente. Independiente, sí se me hace como un poco barato, eh. O sea, yo de ridículo inventada, ¿no? Y me dijo, ah, quiero la oferta de tres videos. Y sí, me los depósito. O depende qué hacían esos videos, eh. 500 pesos. Y yo le mandé tres videos. Porque se nota que 500 pesos se le hace mucho, güey. Por eso y... No, pues a mí se me hace poco, güey. Sí se me hace como vara. Porque en privado, güey, el contenido, miren, como les digo, depende, 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 ¿no? Pero un solo video, yo lo podría vender en 500, güey. Un solo video. Un solo video. Y ahora depende de qué vayas a hacer en ese video, güey. Y aún así, hay gente que te va a decir, ay, está muy caro. Barato se me hace a mí, güey. Imagínate a la inversión que tú le vas a meter. Ahora, si ella no está invirtiendo nada, pues está relativamente bien, ¿no? En plan, aros de luz, camarógrafo, fotógrafo, bla, bla, bla. Pero si estás hablando de un video 100% amateur, podría considerarse, pues no, más o menos. Pero igual no, se me hace muy, muy vara, ¿no? Porque para que sus cuentas saquen de que van a salir otros, ¿eh? Entonces yo le mandé el de la tina a uno, pues. No sé cuál es y no los he visto, ¿eh? Antes de que me pregunten, no los he visto sus videos, no, no, chicos, no, no los he visto. DJ y otro, pues, en el acto, ¿no? Este, o sea. La duración está, la duración también, güey, la duración también, güey. 100 pesos por minuto, a mí se me hace bien, güey. 100 pesos por minuto y depende de lo que hagas en ese tiempo también. Y obviamente no pasarte de lanza en plan, ay, 3 minutos de puro modelaje, ¿no? Pues tienes que ir preparado, pues, pero 100 pesos por minuto está bien. Y más o menos y, pero sí, no, chamacos, es que hay gente muy pioja también, güey, que, ay, está muy caro. Hay de todo, que vi mucho desconocimiento por parte de la gente. No crean que está tan fácil esta industria, ¿eh? A veces, a veces hay chicas que se tienen que abaratar muchísimo, muchísimo, güey, pero exageradamente muchísimo. Y pasa cuando eres principiante. 200 pesos, güey, y ya te quieren andar bajando 200 pesos por dos videos, tres videos y tantas fotos. O sea, vas aprendiendo con el tiempo, vas aprendiendo con el tiempo, güey, porque es muy común que te saquen cosas muy baratas, güey, muy baratas. Con la labia y con todo. Llevo tiempo en esto y ya más o menos sé cómo van los precios, sí, ¿no, güey? Y depende también de la chica, depende de si es una chica que está en medios de comunicación. No va a ser lo mismo, güey, un video de MP3 a uno de Kareli Ruiz, por ejemplo, ¿no? Eso también importa mucho, güey. Un solo video de Kareli Ruiz modelando un solo minuto, güey, te va a costar muy, pero muy diferente, güey, ¿no? Pero los precios sí, más o menos. Pero si 500 pesos, güey, y tres videos, sí se me hace como que barato. Pero pues sí, o sea, depende el tiempo, güey, lo que haces en ese video y todo, ¿no? Esto es 100% verídico, o sea, él me pagó 500. No les puedo enseñar la captura porque sale el nombre. Oye, pero hace mucho hincapié en los 500, güey, se le hace mucho, 500 pesos, güey. No, 500 pesos a mí, güey. Ni la comida de mis perros cuesta eso, güey. Que yo, pues, soy más de la dieta barf, ¿no? Darles mucha carne, verdura, todo eso, pues, ¿no? Ni para las croquetas, güey, alcanza. A menos que sea unas croquetas de, ¿qué será? Unos 10 kilos o 9 kilos de croqueta, 8 kilos de croquetas, pon tú. Ni para eso, güey, porque luego erras así, güey, que te avientan 500 pesos y creen que ya te mantienen con eso, güey. Para eso te pago, por mi tragas. Ah, el típico, por mi tragas, güey. Y 500 pesos ni para el arranque, pero bueno. Así, y no sé si, es que YouTube anda tan sensible, o sea, el video de los dulces con Damián no tiene nada de malo y me lo restringieron. O sea, pero bueno. Entonces, anda, YouTube anda de un sensible, anda en sus días. Ya también YouTube es generación de cristal. ¿Cuál agarré? Ah, este. Y pues no, entonces no se los puedo mostrar como tal, pero se los puedo asegurar, jurar, y por todo lo que ustedes quieran, que esto es real. Me deposito 500 pesos por... Mira, otra vez hace hincapié, güey, en los 500 pesos, chamacos. A mí se me hace poquito. Pero como les digo, cuando vas empezando, güey, a todas nos ha pasado que no estás asesorada, no sabes en cuánto cobrar, inexperta. Por eso muchos consumidores se van con las chicas principiantes, güey. Porque no saben cobrar bien, pues, ¿no? La gente es bien tacaña. Sí, güey, es muy tacaña. En este rollo mucha gente no sabe, pero hay mucha tacañería, güey. Y vas aprendiendo, vas aprendiendo, güey. Por eso este tipo de videos sirve de ejemplo para las chicas que quieren incursionar en este tipo de contenido. Asesórense primero. Les recomiendo que vean a creadoras de contenido, güey. No nomás a mí, porque está muy revuelto mi canal de YouTube y hablo de muchas cosas. Pero hay muchas creadoras de contenido que incluso suben consejos aquí en YouTube para que se asesoren, pues. Para que se asesoren y que no las hagan pendejas tampoco, pues, ¿no? Pero eso sí quiere ver, sí, eso sí quiere ver todo, todo. Sí, lo más tacaños, ¿no? Y luego regateando trabajo chido. Sí, qué vergüenza estar regateando contenido. Y chamacos, qué vergüenza. Si a ustedes, si para ustedes es vergonzoso que nos dediquemos al contenido para adultos, güey. Más vergonzoso andar regateando ese tipo de contenido, güey. Habiendo tanto gratis. Hay mucho contenido gratis. A las creadoras de contenido, güey. Yo al menos hablo por mí. A mí no me intimida el contenido gratis, pues. Porque luego salen con eso. ¿Para qué pagar si te puedo ver gratis? Que genuinamente es verdad. Hay gente que prefiere consumir gratis. Hay gente que prefiere pagar, güey. Y está bien, es válido. El público va a consumir como se sienta cómodo y como más le guste, güey. Está bien, ¿no? Pero ya desquitar tu coraje con la chica. Es como que no, güey. O sea, si no te alcanza para el contenido, pues consume contenido gratis. Que honestamente hay mucho contenido gratis de muy buena calidad, güey. Yo ya no seguí en X videos. Porque lamentablemente con todo este problema que tuve con Sex Mex. Me eliminaron mis videos. Me los reportaron. Porque sí, igual que en YouTube, en X videos y en Porgium. En muchos sitios. Entonces te pueden eliminar el video. Lo puedes reportar. Varios videos que hay de ella supuestamente filtrados. Ella misma los podría reportar. Es muy fácil reportar videos, ¿eh? Simplemente dices que eres tú y que no diste la autorización. Y ya rápido, pues no. Que es con lo que me chingaron a mí porque no etiqueté al otro creador de contenido. Por eso, más que nada, se me quitó la intención. Y aparte ya cambió el rollo de la monetización ahí en X videos. Como que se puso más arra el asunto. En Porgium, pues no hay manera de monetizar tan fácil aquí en Latinoamérica. Y en X Hamster, pues X Hamster también lo tengo abandonado, ¿eh? No soy muy fan de sitios gratis. Pero igual me metí muy de lleno a esto de Twitch, YouTube y contenido convencional en general. Y aparte mi productora y aparte mi only que ya no podría ni siquiera para X videos. Porque quieras o no, en X videos tendrías que subir algo súper diferente a mi OnlyFans. Y estar diversificando cada vez más. Y es muy difícil. Es muy difícil. De por sí, por eso también frené las ventas independientes de material, güey. Porque la gente es como que... No, 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 no. Tienes más de 1500 publicaciones. Pero yo quiero algo diferente. Y crear más contenido diferente, ¿no? Una verguiza a la bestia, güey. Si tuve un tema comprar o no comprar. Sí, pues, pero igual el público es libre de hacerlo lo que quiera. Yo estoy consciente. No me intimida ese rollo del contenido gratis, güey. Si ya tengo experiencia también monetizando gratis en esas plataformas. Pero si no, 500 pesos es muy poquito, ¿eh? O sea, sobre todo, güey, sobre todo en los casos en los que vendes el contenido y ya no hay renovación de suscripción. ¿Qué es lo que pasa cuando vendes un video de WhatsApp a WhatsApp, por ejemplo? Te lo mando por WhatsApp o te lo mando por Instagram o así. 500 pesos y ya no viste más dinero. Y en OnlyFans, güey, 500 pesos, una sola suscripción. Ahora sí se te suscriben. 500 pesos es mucho, ¿no? O sea, yo, bueno, 25 dólares cuesta el mío, pero es un ejemplo, pues, ¿no? 400 pesos, por ejemplo, una sola suscripción, multiplícalo por 30 cabrones que te paguen, ¿no? Lo más bajito. O 14, pues, para las creadoras que sean pequeñas, que no se sientan mal. O 10, pues, a lo mucho ya lo multiplicas. Y si el siguiente mes te lo vuelven a renovar, ya vas generando y generando. Y de esa manera puedes invertir en lencería, invertir en iluminación, en mejores cámaras. Y cada vez vas mejorando tu contenido. Lo que dudo que sea el objetivo de AMP3. Porque si no lo hizo con YouTube, güey, uy, está muy difícil que lo haga con contenido para adultos, ¿eh? Porque mucha gente lo banaliza como que, ay, es contenido para adultos, no importa. No, no, o sea, si tienes que invertir, güey, en tu imagen. O si ya no es en tu imagen porque ya tienes un público específico que tiene ciertos fetiches. Tiches, cuando menos en la escenografía, iluminación, no sé, chamacos. O sea, tienes que invertirle. Si le estás sacando dinero, le inviertes, pues, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Yo empecé streameando en celular, güey. Y se me calentaba el celular y tenía que terminar el stream. Ahora, güey, gracias a los chicos, a ustedes, pues, a los que están aquí. Ay, que está mi PC. Y se las pongo aquí para que vean que sí. Que no me está haciendo pendeja, pues. Que tengo mi PC, que tengo aquí la pantalla esta, que tengo la lápaca, que tengo el celular acá. O sea, trato de invertir lo más que pueda, pues. Porque es algo que te está dando, pues, para tener mejor calidad y que el público, pues, disfrute de esa calidad, digo yo, ¿no? Gori no le sabe que hay más mercados. Rezad que el mercado sexual siga tan mal visto. Creo que ya está entrando un poco tarde, ¿no? A este rollo. Pero, pues, antes sí tenía esa percepción de las creadoras. Pero ya platicando, ellas sí me abrieron el panorama. Sí, no es tan fácil como mucha gente piensa. Porque sí vi también comentarios, güey, criticando, pues, también los precios, ¿no? A mí se me hace poco, sí. Ahorita. Ahorita que ya le agarré el rollo y todo ese show. Pero, híjole, güey. No tienen ni idea de la cantidad de gente coda o tacaña que hay en esta industria, güey. No crean que, uy, son millones los que ganan. No, güey, no. Tiene su chiste, pero no está bien asesorada, ¿eh? No está bien asesorada. Y lo malo es que cada crítica la agarra de manera negativa, güey. Hay críticas que le han hecho sus propios haters, güey. Que es objetiva. Y se molesta de todas maneras, pues, imagínate. Ahora, yo estoy hablando yo porque le sé. Porque llevo como cinco años en esto. Y sirve por si hay alguna creadora de contenido. O futura creadora de contenido que no sepa bien cómo está el show, güey. Y, pues, sirve como para que vayan aprendiendo, ¿no? En caso de que les interese. Y pensé, no, después, no mandarle nada y bloquearlo. Pero dije, muah. No, eso no se hace. Son videos que ya estaban. No, y eso tampoco está bien. O sea, está confesando que era capaz de estafar, güey. No, güey. Nos vas a quemar si te vas a meter en este rollo para hacer esas mamadas, güey. Nos vas a quemar a las creadoras. Ya de por sí tenemos mala fama. Ven a lo que me refiero, güey. Las críticas que se le hace a esta mujer, güey. Eso se llama estafar, güey. Que fue lo que pasó con Bella Thorne, güey. Chingado. ¡Ah! ¿Qué hice? Bella Thorne, güey. También se quiso meter. Es que gente que no sabe ni qué onda con el trabajo sexual virtual, güey. Vienen aquí y hacen un desmadre, güey. Y por una la llevamos todas, güey. Con Bella Thorne, güey, el caso de ella fue que se metió OnlyFans y las propinas mínimas no tenían un límite. O no me acuerdo cómo estaba el rollo de los límites, porque yo en ese entonces no tenía cuenta. Pero supuestamente estafó, estafó a la gente prometiendo un contenido que al final fue simplemente una foto de ella en lencería. Y por eso se hizo un desmadre de suscripciones masivas. Los CEOs de OnlyFans como que ¡ay! a la verga se asustaron. Y pusieron como un límite más establecido de las propinas, güey. De la verga los clientes merecen respeto igual que los creadores completamente. Eso no se hace, güey. Eso es estafar. No, güey. No, no. No, no. Así no es la cosa, güey. Porque vas a quemar al gremio. Pues no, así no. Uy. Pero lo dijo así como si nada, ¿no? Ay, pensaba bloquearlo y no mandarle nada. No, oye. Si de por sí se te están haciendo muchos, 500 pesos. Imagínate, a lo mejor era mucho para él también. Ah, como está el salario mínimo aquí en México, güey. Eso no es correcto, ¿eh? En la red, en la web. O sea, dije total, ¿no? Y se los mandé. Sé quién es. Sé quién es porque es el único que se los... Que le mandé ese... Porque ese de la tina es nuevo. Ese no... No estaba en los videos de... Que estaban... Que están en esa página para adultos. O sea, que subieron. Ese no estaba ahí. En exvídeos. Bueno, pues, vean, porque uno no es tonta. Yo tengo la manera de saber quién filtra esos videos. ¿Y por qué no denuncia? Porque uno que es igualito, tiene una diferencia. Algo mínimo. Entonces son pregrabados, no filtrados como tal. Porque si no denuncia es porque hay consentimiento de parte de ella, ¿no? Realmente yo sé dónde está. Que se lo ponemos en edición. Y ya, por ejemplo, a fulano le mandé ese mismo. Pero tiene ahí un detallito. Y digo, ah, ya sé cuál es. Entonces ya sé quién fue. No sé si me explico. Pero bueno. Y eso de demás... Sí, tan sí te explicas que me sorprende que no haya una denuncia o algo así, ¿no? De que se explica, se explica. Anda así, la, la, la... Ay, ¿para qué? Ay, no, es mucho desgaste y pérdida de tiempo y... Y ni por eso. Bueno, tal vez por eso da, pero ay, ¿para qué? Entonces no te quejes. Quiere decir que sí son pregrabados y que estás dándole el consentimiento a la persona. Entonces, cuando la chava esta me dice, otra vez filtraste tu video, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo... Y yo dije, ah, ya salió el peine. Y dije, ah, ya sé. Me pondré café oscuro o rojizo en la esquina. Es que me voy a poner una blusa así de ese tipo, como color vino. Entonces no sé. Ah. No sé cuál de los dos. Yo quiero el vino. Entonces dije... No, como creadora de contenido para adultos, casi te puedo asegurar que esos tipos de videos, no sé si los anteriores, donde sale llorando o diciendo que, ay, me filtraron y que la chingada y que nunca pasó nada. No sé si esos, pero al menos los más recientes están pregrabados. Casi te lo puedo asegurar. No aseguro, pero casi te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque te sirve de publicidad. También si dices que está tan muerto el rollo de tu lore, quiere decir que tienes que mover dinero de otras partes también. Y si no te están contratando en antros ni nada. O si creen que yo no me la sé o están hablando... Estás hablando con alguien que por lo menos se considera un experto en esa área. Tú no lo eres. Tú no lo eres. Ya, ya, ya sé. Ya que me lo manda y todo, dije, ah, ya sé. Obviamente no es escándalo ni todo eso. Todavía tengo el chat de la persona que me compró eso. No me ha bloqueado y no lo he bloqueado. ¿Por algo? Solo sé que tiene una foto de perfil de un equipo de fútbol y ya. Entonces, pues yo dije, ah, ya sé, ya sé por dónde va el peine, ¿no? Y ahora mi cuestión es esta. Vender contenido explícito. Sí, no, ¿para qué? Y pues si piensas estafar a la gente, no. Porque nos vas a quemar a todas. No todas estafamos, güey. Y eso no está bien. Un poco only se basa en la persona porque el mercado está muy saturado. Le iría bien. Bien, en el rollo de como celebridad, sí, hasta incluso sus haters. Yo siento que porque su base de fans, pues no son fans, son haters, güey. Yo siento que sí le comprarían el contenido. Nomás como para estarla criticando o lo que sea. Entonces puede ser que le salga bien. El rollo es que se asesore. Que se asesore. Pero sí, es que de hecho lo que mucha gente no te dice es que previo a abrirte un OnlyFans lo que te ayuda mucho es aumentar tu estatus como de celebrity, que fue lo que hizo Carelli, güey. Carelli no nomás se dedica a Only, o sea, ha estado en programas en la televisión de Monterrey, por ejemplo, pues, ¿no? Y poco a poco te vas haciendo más conocida. Entre más conocida eres, más te ayuda para tu Only. Entonces ella sí es bastante conocida, güey. Que quién sabe, porque las vistas de sus videos de YouTube ya bajaron. Entonces puede ser que le consuman gratis, pero que no estén dispuestos a pagar. Porque las veces que supuestamente hizo shows en antros, van y pagan, güey, pero le pagan al antro casi, casi, ¿no? Que, pues, indirectamente le ayudan a ella, pero ya no le han estado hablando ni nada. Entonces, vete tú a saber, güey. A veces uno entra como con la onda de que a la verga tengo muchos seguidores, me va a ir muy bien en tal proyecto. Y a la hora de la hora, güey, ahí se ve la verdad del apoyo de la gente, ¿no? Vete tú a saber, güey. Porque se atacan, ¿no? O sea, ¿por qué? Me pregunto si sería la misma reacción si yo me hubiese dedicado a esto desde un principio así como, como los Marín o como... Ay, luego ¿quién menciona, no? Eminencias de esta industria, güey. Uno con acusaciones de agresión, güey. ¿Por qué? Porque por audios amenazó a la mía Marín cuando terminaron, güey, de irle a quemar la casa. A ver, no más a quiénes pone como ejemplo esta mujer. Pero bueno, es medio de entretenimiento, güey. A la gente que es mierdilla, güey. Entre más mierdilla, más famoso, ¿no? ¿Pero a qué se refiere con eso? Y todos ellos que venden ese tipo de contenido explícito. O sea, ¿creen que hubiera sido lo mismo? Esa es una. O dos, como ya se... ¿Lo mismo de qué? No, no, no entiendo la pregunta. A Kareli en los lives en el azul sí le dejan. Sí, porque en los lives te dona la gente, ¿no? Te va donando. Kareli tiene mucho apoyo, ¿eh? Tiene mucho apoyo. Pero ya ha trabajado mucho su estatus de celebridad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te abres un Only y que es algo que se vio en el capítulo del Only Fans de South Park, ¿no? Que están peleando por ver quién tiene más suscriptores. Es que cuando te metes en Only Fans, güey, tienes que hacer el trabajo de una creadora de contenido para adultos y aparte de un creador de contenido convencional, güey. No es lo mismo que te abras un Only Fans y no tengas redes sociales porque no quieres que tu familia se entere y que bloquees el país. ¿Por quién chingados te va a consumir, güey? Tienes que subir tus seguidores en Twitter, en Instagram, en TikTok. Esas son mis quejas, por ejemplo, con Sex Meigs, güey. Que te estén chingue y chingue la madre para que no crezcas, güey. Porque quieren que dependas de ellos, por ejemplo. Pero en el caso de más celebridades, güey, te ayuda mucho el rollo de los seguidores. Entonces, por ese lado, a lo mejor le puede ir bien si se pone las pilas, ¿no? Lleva a otras chicas. Es como si le diera difusión a las invitadas igual. Y les cobra a ella, sí, sí. Y es que donde está ella hay muchas creadoras de contenido, pues también. Se había comentado. Sí sería la misma reacción si yo tuviera otro tipo de físico, ¿no? ¡Ah! Ya sé por dónde va, güey. No, no, no tiene nada que ver eso. Mira. Te voy a enseñar un ejemplo. A ver si la encuentro por aquí. Estos son creadores de contenido en Only Fans. No sé si alcanzan a ver bien. ¿En qué se basa el contenido de la mayoría de estos creadores que estás viendo en pantalla? En comer. Es un fetiche. Y la gente lo consume. No hay industria más diversa que la creación de contenido para adultos. Y ve nomás en el buscador, güey. Only Fans. Eat Fat Girl, ¿no? Así, güey. O sea, así lo busca la gente y así lo encuentran, güey. Ella se refiere más que nada al físico, güey. Al físico. ¿Por qué? Porque MP3 es gorda. Entonces, que eso, dicho sea de paso, actualmente no es algo que se le critique. Se le critican muchas acciones que ella sabe bien. ¿Qué onda? Como lo del maltrato animal. Que dejarle las uñas largas a tu perrito sí es maltrato animal. Sentarte casi, casi encima de otro perrito sí es maltrato animal. No limpiar la pecera de tus tortugas sí es maltrato animal. El descuido a los animales. No un golpe. No solamente golpear a los animales. Descuidarlos. Tenerlos casi en el abandono, me explico. Entonces, pero ella se va por el rollo del físico. Por eso no, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Aquí hay varias creadoras de contenido y creadores con evidente obesidad, en algunos casos mórbida, que se dedican a comer, güey. Esta imagen de acá, mira, para que la veas bien, güey, me voy a quitar un poquito de aquí, de este lado. Ahí tiene una, un paquete de McDonald's, ¿no? Comiendo. Pero, no, no tiene nada que ver tu físico, Aimee, nada que ver, güey. En esta industria, la diversidad está, mira, a la orden del día. No, no, no tiene nada que ver eso. Pero bueno, como decían ahí para todos, sí, no, no, por ahí no es, Aimee, por ahí no es. Unos dicen que, ay, no, es que no es porque eso, sino porque es así todo amateur y no sé qué. Y pues, obviamente. Tampoco. La industria, actualmente la industria del cine para adultos, no nomás de OnlyFans. Del cine para adultos en general, el género amateur es lo que más se consume. Yo, yo como creadora de contenido, no consumo contenido profesional. Casi siempre amateur por la química que hay entre los pares y la genuinidad, por así decirlo, ¿no? No, no es nada de eso tampoco. O sea, no tengo equipo profesional, ¿no? Todo es con mi celular de tres pesos. Hasta incluso en el rollo amateur debe haber higiene. Como yo les digo, no, no he visto el tipo de contenido que se ha filtrado de ella. No sabría juzgar, güey, si es limpio y bajo sus condiciones. No sé. No sé. Pero el público hasta en eso se fija. Qué tan limpio esté. Y no nomás me refiero a la higiene personal. Qué tan limpio se vea el espacio donde estás grabando. Entonces, hay producciones amateur de todo tipo, pero sí que importa mucho la higiene, el espacio, que sea algo agradable. Puedes hacer contenido amateur chingonsísimo, güey, chingonsísimo. Que de eso está lleno OnlyFans, güey. Puro contenido amateur de chicas, ¿no? Pero es muy diferente que te grabes, güey, con la luz del foco de tu cuarto a que te grabes con un aro de luz, con un estabilizador, güey, ahí bien puesto. Y con un fondo, cuando menos de papel maché, no sé, pues, unos corazoncitos ahí, unos dragones que formen un corazón, ¿no? No sé, no sé. No porque sea amateur y porque sea contenido para adultos le vas a entregar mala calidad al público. Pues ese es mi punto. Y muchas empezaron así, tomándose fotos con su celular y así. Y ya después. Puedes seguir, le puedes invertir a un buen celular, güey. No te estoy hablando de un iPhone, güey, ni algún celular pasado de verga, güey. Con un Samsung, güey, de buena calidad, güey. Este cual es el S22 Plus, creo, güey. Un Samsung te puede servir, güey, pero de gama alta, güey. Pero bueno, si se sorprendió por 500 pesos, güey, a lo mejor y no se podría hacer de un celular así, pues. Así, pero obviamente no voy a vender con, o quién sabe, o a lo mejor y sí, o a lo mejor y sí se los vendemos a viejos cochinos cachondos que quieran. Ya lo está considerando, güey. Y, o sea, no sé, no le veo nada de malo. Es que no tiene nada de malo, güey. No, no, no tiene nada de malo. El rollo aquí es que la crítica fue que empezó a hacerse la víctima diciendo que la habían filtrado. Cuando muchos creadores tenían la sospecha, y tienen la sospecha todavía, de que ella sola se filtró. Ese tipo de cosas son las que se le critican. No su físico, no si va a ser contenido de mala calidad o lo que sea. No, güey. No, 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 no. No hay que desviar la atención. Este, soy, este, soy soltera, no tengo compromisos, no tengo, no tengo nada de eso. No sé si esté bien, si esté mal. Pues es X. No sé si en algún momento tenga alguna pareja y diga, pues no me gusta lo que hace, eso no sé. ¿Ustedes qué opinan? Porque, oye, me dijeron, no es... Pues, ya estamos opinando, no entiendo. Pues, ¿le gusta la opinión de la gente o no le gusta? Pues, ¿o le da igual? ¿Para qué pregunta? ¿Qué opinamos? Que muchos niños te ven y que no sé qué, y pueden ver ese tipo de cosas. O sea, ahí ya no es mi responsabilidad, pero la responsabilidad de los... Pero ya no la ven niños, ¿no? A la MP3, según yo, ya no la consumen niños. ¿Qué cosa están viendo tus hijos, no? Y segundo, ay, por favor. El público que tiene Careli son niños de 10 a 15 años. No lo podría asegurar. A lo que yo sé, Careli ha dicho que las señoras, 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 como que le tienen mucho aprecio, pero no sé de niños, ¿eh? Aunque sí he visto videos donde ha ido como a cumpleaños, ¿no? Entonces, ahí sí no sabría decirte. Pero bueno, la hipotenusa. Entonces, dije, bueno, mira, yo lo hice por mamada. O sea, la neta, lo hice por mamada. Y luego no te puedes estar comparando con otros creadores de contenido, güey. No, no, no. Porque si no, nunca vas a avanzar, güey. El chiste es tú crear tu propio contenido, güey, sin tener de referencia ni a los Marin, ni a la Careli, ni a nadie. O sea, tú has tu propio contenido, pues. Así por, por a ver qué pasa, ¿no? A ver si chicle y pega. Y si pegó, yo le dije, bueno. Y si realmente hacemos eso. Pero pues no creo. O sea, tampoco no. Tampoco no soy así, ¿no? Obviamente sí han salido algunas anécdotas. No como para hacer Preachistory. O sea, son X irrelevantes. Cuando, ay, volvió el del Didi. Este, cuando tenga alguna historia relevante. Ay, ay, me. Bueno, más bien en Deluga. Este, así, pues ya les diré que saldría otra Preachistory, ¿no? Tengo la teoría, siempre la he tenido, güey, de que entre más hablas, hablas, hablas de sexo, menos actividad tienes. Es una teoría que yo tengo, ¿eh? Porque fíjense que yo me dedico, pues, a la industria del sexo, güey. Y es de lo que menos tienes ganas, güey. Es un problema que muchas chicas tenemos, güey, dentro de la industria. Que de repente encuentras una pareja que cree que porque eres actriz porno. Uy, va a haber acción 24-7-365. Y no. Hay una película donde sale, creo que Jennifer López, güey, y la Cardi B de Teiboleras, ¿no? Que no es lo mismo, pero también se sabe que se mueve mucho sexo ahí, güey. Y la Cardi B dice una línea que es 100% cierta entre las trabajadoras sexuales, güey. Que es que estos cabrones creen que tienes ganas de cogértelos, güey. Cuando no. No lo dice tal cual, lo estoy diciendo, ¿no? Pero esa es más o menos la idea, güey. Lo que menos quieres es coger, pues, en pocas palabras. Cuando tienes exceso de ese tipo de actividad, güey. Y me ha tocado tener incluso parejas que también son trabajadores sexuales, güey. Hombres, ¿no? Y lo mismo, güey. O sea, la actividad que he llegado a tener con parejas del mismo ámbito de trabajo que yo, güey. Uy, es casi nula, güey. Una vez al mes y date por bien servido, güey. Tanto de aquella parte como de mi parte. En plan, güey, no tengo ganas en todo el puto año. Ay, qué bien. Una vez al mes. Ahí tuvo. Dijo la teibolera. No es en todos los casos, güey. Hay excepciones. Pero en mi caso, güey, es de lo que menos tienes ganas, güey. Si tanto lo alardeas y tanto lo presumes, güey, generalmente. Y lo plasmas tanto en el arte como en otros ámbitos, güey. No sé por qué a mí me da la impresión de que no hay mucha acción. No sé. Es una opinión personal ya está, ¿no? Bueno. Han pasado algunos, pero no. Nada. Pues sí, nada relevante, ¿no? Entonces yo dije, pues, vamos a ver. Y si hacemos este tipo de cosas. Pero también tengo ahí ciertas disyuntivas, ¿no? Unos dicen, no, oye, este, ¿qué va a pensar tu familia? Si ahí a mí me vale tres extra. ¿Quién le dice eso, güey? Y luego a la IMP3, güey. ¿Quién le dice, güey? ¿Quién le dice eso, güey? Sí, hola, mi nombre es Ani, güey. Ya en este punto, güey, ¿quién le podrá decir eso, güey? Y las personas que te dicen eso están en esta habitación. ¿Quién le va a decir eso, güey? No manches, es como si yo a estas alturas del partido, pues, mis papás saben a qué me dedico, ¿no? Es como si a estas alturas del partido me preguntaran, ay, ¿qué va a pensar la familia, güey? No mames. ¿Quién? Ría a lo que piense la gente, ¿no? Iban a decir, no, pues, tu mamá, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues, mira, ya somos adultos todos, ¿no? Cada quien. Y mientras yo traiga comida en la mesa, así que, ay, ¿qué? Me encantó. Y se me hace que ella es de las personas que piensan que esta industria es súper millonaria, como lo eran los setentas, en los noventas, güey. No, ay, me, no, 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 ya cambió todo, güey. El internet vino y le partió en su madre a todo el dinero del porno. No hay dinero aquí, güey. No hay. Al menos yo que lo hago más que nada por gusto, güey. Jamás se me ocurriría vivir de esto, güey. No se puede, no se puede. Tienes que tener más fuentes de ingresos, güey. No, no, y no nomás dedicándote al porno. A lo que sea, en este país, entre más fuentes de ingreso tienes, mejor. Pero específicamente en el porno ya no es lo que era o no sé si alguna vez lo fue. Aquí en México. Que aquí en México está en pañales la industria, pero igual no se mueve mucho dinero, güey. Si estás viendo que la gente es muy coda, güey. ¿De cuándo acá? ¿Quién le hizo creer a estos pendejos, güey? Que aquí se mueve mucho dinero, güey. Tienes que ser, mira, bien lista y preparada, güey. Los marín, ¿verdad? Y la Kareli, ¿no? Que igual no tienen la culpa, pero... Y la Kareli tampoco. Pero lo que son los marín, la raza de sex-mex, como que hacen mucho hincapié en el dinero y en las posesiones, ¿no? Carros, casas, dinero. ¿No se acuerdan que a mí me dijeron, no, a ver si trabajas para que salgas de miserable? O sea, para ellos la miseria cuenta en base a qué tanto dinero ganas, qué tantas cosas tienes. Así de vacía la existencia de esa raza, ¿no? Pero no, 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 Aimee, no. Son suertudos. Son charlatanes, güey. Alex Marín debe su casa. Él mismo lo dijo en su propio video. ¿Qué millonario debe su casa, güey? Luna Bella, ahí anda grabando en el metro, güey. ¿Qué millonario de esta industria tiene la necesidad de hacer eso para volverse viral? Que, por cierto, ¿quién se acordaba de Luna Bella? ¿Quién sabe? Ahorita la estoy sacando a relucir, güey. Porque el rollo viral dura una semana. A lo mucho. Jalas un poquito de gente para tus plataformas y se acabó. Tienes que soltar otro video que al parecer va a liberar más, ¿no? Nadie es millonario en esta industria, güey. Kareli. Sí, Kareli a lo mucho, güey. Pero también se ve mucho alarde ahí. No sé qué tan genuino sea 100% de Lonely Fans. Pero, no, güey. Nadie es millonario ni nadie gana lo que dicen que gana, güey. La verdad. Les queman el cerebro a esta raza, güey. Creen que por entrar al... No, por... Uy, ahí cagas dinero. No, no. No es tan fácil. No es tan fácil. Y millonarios me refiero a tipo Slim, güey. Tipo Richie. El tío Richie, güey. No existen. Dime un nombre, güey. Un nombre de esta industria, güey. Que sea 100% millonario como el tío Richie, güey. Como el tío Richie. Que le llegue a los talones al tío Richie. No hay. Porque aquí no se mueve tanto dinero, güey. No se mueve. Óyeme. Produzco cada... ¿Qué? Cada semana. A lo mucho en mi productora de Sonora Bad Boys. Que ese es uno de las advertencias que siempre hago antes de que se suscriban, güey. No producimos diario. ¿Por qué? Porque no hay lana para eso, güey. No hay lana, güey. ¿Por qué Fernando produce diario? Porque les paga unas babas, güey. A su equipo de producción y al resto de morras. Y consigue patrocinios para escenografías, güey. Así pues a cualquiera, güey. Y entre más seguido produce un productor, pregúntate por qué. Bueno, no, no te pregúntes. Te la vas a jalar. A ustedes les vale verga, ¿no? Pero así es la cosa en esta industria, güey. Entre más pagas, güey. En plan sueldos. Ya en el sueldo de la actriz te mamó casi todo, güey. No sé por qué les hacen creer tantas pendejadas a la gente. Aquí no hay dinero, güey. No se mueve dinero. A lo mucho el que más gana es el productor. Y ya ves, no tienen ni para contratar abogados, güey. Imagínate. Justificando. Pero o sea, yo digo, ¿por qué se atacan? O sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera de su vida. Si quiere vender fotos de patas, si quiere vender fotos de su cómica. O sea. ¿Y eso qué tiene que ver? Cada quien puede hacer eso mientras no le afectes a otra persona. Y ya también cada quien. O sea, porque uno puede vender. No, o sea, tú por ejemplo puedes ir al tianguis y ponerte tu puesto de dulce si quieres. Y ya sabrá la gente si te compra o no. ¿No? O sea, eso ya también depende de las personas. Pero es que eso no es lo que se le critica, güey. O sea, esta señora salió diciendo que la habían filtrado y que iba a demandar a quien la filtró y que no sé qué. Y de repente vuelven a filtrarla y la vuelven a filtrar y la vuelven a filtrar y luego la filtra de que un supuesto creador de contenido para adultos. O sea, esa es la crítica también que le hace la gente. Pues jugar con un tema tan serio como lo que son las filtraciones o el porno venganza que actualmente es un delito. O sea, con eso no se juega. O sea, pues esa es la crítica que le hace la gente y que ahorita lo esté combinando con la creación de contenido, ¿no? Porque qué tal si yo me abro la página azul y no vendo nada. Puede pasar. O sea, y quede como ridícula, inventada. Es muy común, es muy común y pasa más seguido de lo que ustedes se imaginan con chicas principiantes. Por eso hay chicas que ahorita sus debuts no duran casi nada, güey. Porque entran creyendo que se van a ser millonarias, no se hacen millonarias. Ven qué tan zarra está el asunto aquí y salen huyendo a la bestia, güey. Por eso yo lo tomo como un hobby, güey. Nunca jamás en la vida me atrevería a decir yo vivo del... Yo no, güey. No se puede vivir del porno, güey. Por más que le ardeen y que te digan que tienen carros y limusinas y mansiones y todo. Lo más seguro es que estén prestadas o que de plano no terminen de pagarlas, güey. Allá está la Giselle Montes, güey. Publicando en su Instagram. Güey, no tengo casa propia. Seis años trabajé con Alex Marín y no tengo casa propia. Y el dinero, pues, para que vean, no se mueve dinero. La fama y el dinero no van de la mano casi siempre, güey. Ahí está la mía Marín correteando al Alex Marín. Oye, güey, que la letra del carro, que págame lo que falta. Porque mes con mes supuestamente le tiene que estar pasando dinero, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? Y luego sale llorando el Alex Marín. Ay, no, es que no he terminado de pagar mi casa. Tengo gastos, tengo gastos. ¿Dónde están los millones? No se mueve, gente. Quítense esa madre de la cabeza, güey. Si van a entrar en esta industria por dinero, mejor no entren porque no hay. Yo no podría vivir, güey, 100% única y exclusivamente de lo que se genera en mi productora o en mi only o en lo que sea. Porque de entrada el dinero de mi productora prácticamente ni es mío, güey. Y yo siempre nunca he tenido problemas en hablar de esto. Ni me avergüenzo ni me gusta estar fingiendo algo que no soy. El mismo dinero de mi productora, güey, se usa para estar dando vueltas ahí, güey. Y pues invirtiendo, 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 güey. Más no voy a poner porque es pérdida, güey. Si pongo de mi bolsillo le estoy perdiendo. Pues tiene que estar dando vueltas el dinero ahí hasta que vaya creciendo poco a poco y poco a poco, pues, ¿no? Pero no se metan en esta industria creyendo que van a ganar millones de millones de buenas a primeras. No, no, quítense esa venda de los ojos, güey. Porque este tipo de personajes solamente fomentan la estupidez y la mentira de que la industria del porno es una industria multimillonaria. Ni que estuviéramos en Estados Unidos, por favor. Que allá tampoco hay tanto dinero, no se crean. No, güey, desde que el internet vino y se inmiscuyó en este rollo, güey, le vino a partir en su madre a todo, güey. Unas clasecitas de historias no les harían daño, güey. No existe ninguna persona multimillonaria en esta industria y menos del nivel del tío Richie, güey. Cuando menos del tío Richie, güey. No existe nada, no hay, no existe. Que no te quieran lavar la cabeza, güey. Que si te metes a esto te vas a hacer millonaria. No, no te vas a hacer millonaria, güey. Todavía tengo mis dudas con Carelli. Porque el hecho de empezar en este rollo sin hacer contenido sexual. Y dándoselas porque ella se las dio mucho tiempo. Ay, es que yo no hago eso, yo no hago eso. Tener que incursionar en el porno como tal, güey. Tener relaciones frente a cámara, güey. Quiere decir que llegó un punto en el que ya no le estaba dando. Entonces, no, no se metan en este rollo sin saber, güey. ¿Y qué sigue? Pues digo que cojo con un fan. ¿Y qué sigue? Pues esto, ¿qué sigue? Lo otro. O sea, no. Algunas veces te va bien, algunas temporadas te va mal. Esa es la realidad, güey. Tampoco les recomiendo que me sigan mucho, güey. Porque no tiendo a alimentar esas fantasías. Yo soy muy realista, güey. Lo que es. Lo que es. Ten más fuentes de ingreso y un plan a futuro. Pon un changarrito, güey. Que una taquería, que una sex shop, que una papelería. Ve la manera de vivir de otras fuentes de ingreso. Porque cuando te metes en la industria del entretenimiento. Sea para adultos o convencional o lo que sea. No estás juntando puntos para tu vejez. Que eso es algo muy importante. Y es casi imposible ahorrar, güey. En estos tiempos te dediques a lo que te dediques. Es casi imposible ahorrar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a mover el dinero. Que se esté moviendo, que se esté moviendo, que se esté moviendo. Y que te genere la recuperación de la inversión. Y aparte la ganancia, güey. Que se esté moviendo y moviendo por allá por otros lados. Mover el dinero. Pues más que ahorrarlo, moverlo, pues. ¿Pero qué voy a saber yo? Si soy una simple miserable con muy poquitos seguidores, ¿verdad? Dejemos que los expertos que deben sus casas, deben sus carros. Y le deben a casi todas sus novias. Pues que hablen, ¿no? Ellos son los expertos. O sea, ya también es cada quien, si quiere gastar su dinero, como sea, ¿no? Porque me dicen, ay, ¿quién te va a pagar por eso? Y que no sé qué, y que no sé cuánto. O sea, ¿ustedes qué saben? ¿Ustedes qué saben? O también ustedes, porque luego me dicen, ay, es que, ¿quién va a querer estar contigo? Así como estás, y que no sé qué. O sea, ¿ustedes qué saben? ¿Ustedes qué saben? Siempre hay un rotopón descosido, ¿eh? Ustedes no están conmigo 24 o 7. O sea, uno también tiene sus cosas, sus cosas, y a la gente le puede gustar, así, el tipo de cuerpo que yo tenga, o lo que sea. Si ahí ni hablar, ¿eh? Es que quiérete, es que valórate, es que no tienes amor propio. Ay, por favor. Yo creo que si yo no tuviera amor propio, yo creo que sí, este, el primero que me, que me volviera a decir, este, dice que me ama y me adora, ya estaría otra vez yo juntada. O sea, no, esto nomás es divertido. Pero es que a veces la promiscuidad también es señal del amor propio, ¿no? Pero no sé, pues soy la menos indicada para hablar. O bueno, no, sí, porque, o sea, una cosa es el contenido y otra cosa es mi vida privada, y créanme, lo más aburrido del mundo, güey. Pero, pues, cada quien. No, ni darle gusto al cuerpo, porque también tenemos necesidad. O sea, bueno. Ay, Aimee. A ver, yo terminé hace un año con esta persona. ¿Con quién? Ay, Aimee. Fue como a los tres. O sea, yo creo que habían pasado como un medio año. Sí, yo creo que lo que va del año, entrando enero, que no había yo, pues, tenido, tenido con alguien. Ay, no. Y pues también hay que darle gusto al cuerpo, ¿no? O sea, tengo mis rachitas, tengo mis temporadas. Ay. Ahora sí como. Ay, no, demasiada información. Tengo mis temporadas de. De que, de que, de que, de que. Ahí me. Obviamente todo. Ya, ahora sí. Con protección. Esa vez que dicen, es que no usaste ni protección ni nada. Pues, ¿por qué éramos novios? Éramos pareja desde hace como, uf. Pues, sabe, yo, 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 con mis parejas he usado preservativo, eh. No, no importa que sea tu pareja, güey. Con, con más razón y cualquier ginecóloga te lo puede decir, güey. Tú que sabes que te está poniendo el cuerno, por ejemplo. Tú no sabes. O si es una relación abierta. O como sea, no está de más que uses preservativo hasta con tu propia pareja. A ti no te consta. A ti no te consta nada. Entonces, pues. Ahora, que si ya son muchos años de relación y ya es mucha la confianza y todo. Pues, ya es otro rollo, ¿no? Pero si es un noviazgo corto. Ahí sí yo te diría, pues, oye, no, no tiene nada de mal usar condón, eh. Si es una, si es una relación corta, como te digo. Porque luego puede, si se ofende es por algo. Si se ofende es por algo. Eh, al menos yo que tengo muy normalizado hacerme los exámenes, güey, muy seguido. Los análisis. Eh, oye, güey, qué onda. Análisis, los tuyos, los míos y los nuestros. Eh, preservativo y todo eso, pues, ¿no? Y ya sí se ofende. En tres, cuatro meses. Y pues no, no usamos y punto. Ya, obviamente, si conoces alguna persona nueva y así, pues sí, ¿no? Claro. Sus precauciones. Y ahora sí que todo limpio y seguro y bajo tus condiciones. Ay, ya se me acabó este rímel. Que es, digo, este rímel es de blush, que es de Ultramo. Ni idea de la marca esa. Pero, pues, bueno. Entonces, no se ataquen si de ahí, de repente ven algún video, güey. Ay, yo soy bien quisquillosa, güey, con los productos de la cara, güey. Eh, híjole. Uso mucho producto que trae skin, pero, güey. Por obvias razones. Pero bueno. No, alguna foto. Oye, se parece cuando se hizo el disfraz del Joker, ¿no, güey? Como de payasito. Ay, ¿qué? Probablemente alguien me pagó por ello. Tenía la necesidad de que se enteren. O sea, es que esta vida ya está muy cara. O sea, YouTube ya no está dejando como antes. O sea, YouTube ya no es lo mismo. Y luego una que no sube luego nada, pues, peor tantito. ¿De qué vivirá tú, MP3? Realmente, ¿de qué vivirá tú? Porque es cierto. O sea, lo mismo que dice ella de YouTube, yo lo digo de OnlyFans, por ejemplo. O sea, no puedes, por más bien que te vaya, güey, que yo considero, pues, me va bien. Pero no lo veo como una fuente de ingresos principal. Oye, ¿qué te pasa? No, güey, hay que farmear, güey. Aquí en Twitch. Allá en YouTube. Allá en la Sex Shop. Allá en mi productora. Allá, pues, obvio, en OnlyFans. En Patreon. En Fansly. Porque yo soy más trabajadora de plataformas, ¿no? Pero esta madre no es para toda la vida. Tienes que tener más fuentes de ingreso, güey. Y luego tengo que invertirle a mis mascotas, güey, imagínate. Y luego ya no la ven, pues, menos lana, así, ¿no, güey? Así no es el rollo. Tienes que buscarle de qué hará ahí ya parte de YouTube. Porque según yo, no hace nada más que YouTube, ¿no? Entonces, no se ataquen, libérense. Cada quien es libre de hacer lo que quieran. Y no es falta de amor propio. Y no es falta de nada. Simplemente es, pues, yo tengo necesidad también. O sea, ¿por qué no? Y hay veces que... Es lo que les digo, güey. Cuando te sobra, cuando te sobra, güey. Ni necesidad, ni nada, güey. Créeme. ¡Harta terminas, güey! ¡Harta, güey! Tenemos ciertos aparatejos, pero, pues, no es lo mismo. Luego uno quiere... ¡Ándale, sí! O sea, a mí... Yo me siento 100% satisfecha, güey. Con un buen consolador, güey. O una buena balita. Yo soy más de balita por estimulación de clítoris, güey. Dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, ella, no sé. A lo mejor hay mucha falta de actividad, ¿eh? Carmen quiere piel, quiere contacto. Ay, sí que... Y obviamente no es así de que... Ay, ya me enamoré y que no sé. Ay, no, por favor. ¿Eso qué? Ya hoy en día las relaciones de pareja ya... O sea, nadie quiere nada serio. Nadie quiere... No, no, sí, sí quieren, güey, sí quieren. Pero lo que tú no busques bien es otra cosa, güey. No está bien generalizar tampoco. Yo que me dedico a lo que me dedico, güey. De lo que menos tengo ganas es de sexo. Y las relaciones que he tenido han sido bastante estables. Y con gente que se dedica a lo mismo, güey. No, sí, esa madre es porque no buscas bien, güey. Nada, sí. O porque estás buscando, güey. Porque... Andar ahí... Ay, no, es que qué hueva, gente. Qué hueva, güey. Al menos que tú, mi amor, que estás allá del otro lado, quieras algo serio. Este... Pero, pues, no, ya nadie quiere nada. Entonces... Pues, total. Veamos qué pasa, que no sé qué. Alguien por ahí me dijo un día. Es que nadie te va a seguir tomando. Nadie te va a tomar en serio. Si tú quieres llegar a tener así como... Como ya algo serio con alguien, van a ver qué es lo que haces y qué es lo que estás... Nada que ver, güey. No, 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 no. No me fijé que estaba esto aquí. No. Se manchó. Se manchó mi ternurín. Concéntrate y me... Dale. Nos vale verga. Ya quiero terminar el stream, güey. Ya mira cinco horas, güey. No manches. Pausa. Ay, ya. Voy a tener que lavarlo. No me fijé que estaba acá detrás y como yo pegaba con la brochita así, se le estaba cayendo todo el... El polvo. Ay, no, qué fea. Ay, pues, ni modo. Ya qué. Ay, vean esto. Sube y sube y sube. Y pues, nada. O sea, yo les digo... ¿Qué les estaba diciendo? Ay, ya ni me acuerdo, güey. Este... Me atarantó mucho el video, güey. Soy vato. No puedo hacer dos cosas a la vez. No puedo estar maquillándome y hablando. Pero les digo, o sea, no se ataque, no sea cada quien. Les digo, alguien me dijo, es que nadie te va a tomar en serio. Cuando tú quieras algo bien, van a decir, ay, ya está nomás es bien. Y así no. Y sí soy, pero... O sea, ¿quién dijo que queremos algo serio y bien? O sea, ya les dije que yo ya estoy en un mood. Ay, si llega bien. Por eso no la ven. Güey, y estoy notando que aquí tiene su plaquita, güey. O sea, no sé si la compró, si realmente se la ganó. Pero... Uy, está mal pintado esto, ¿no? O es una tela. Ay, mira, ya ni sé. De este... Si le metiera ganas, güey, pues, podría ser una buena fuente de ingresos, güey. Si así como soy yo, güey, de un canal chiquito y así que no gano los grandes millones o acá, me va relativamente bien. Sin plaquita ni nada. No sé, güey. ¿Qué onda con ella? Ay, no, te pasa hasta como la vibra depresiva cuando ves sus videos, ¿no? Por eso casi no me gusta reaccionar a ella, güey. Yo prefiero ver a los reaccionadores, güey, o a los que critican o a los que opinan, güey. Porque me pasa como una vibra muy... Muy... Ay, no sé. Siento que se lleva toda mi energía. Demasiada decadencia humana, güey. Esta madre, yo me acuerdo que el vato este de Chío Blocks le ayudó a remodelar aquí, pero no hizo nada más, güey. Ahorita que yo estoy remodelando mi casa, güey. Veo tantos errores aquí en el acabado, güey. Esta pared de acá está mal hecha. O sea, me abrieron una pared ahí en la casa, güey. Pero los bordes los tiene que detallar, güey, el albañil. Esta madre no está ni detallada, güey. El celular creo que está grabando, güey. No está ni bien encuadrado, güey. Ve cómo está de Chueco. Es que todo eso lo critican, créanme, los reaccionadores, güey. Me pasa una vibra así como... Ay, güey. De no avanzar. Cuántos pinches años tiene en YouTube y no la dejan de conocer como la vieja de los memes, güey. O la maltratadora de animales, güey. O el lolcow, por excelencia, mexicano. Y no sé, güey. Yo apenas llevo cinco añitos, güey. En la creación de contenido en general para adultos, ¿no? Pero lo que viene siendo YouTube, sin contar el canal anterior... ¿Qué serán? Unos dos años, bien, bien, o sea, bien de constancia, güey. Solamente dos años, güey. Incluyendo Twitch, que ya llegamos a los mil seguidores. Mira, fíjate, mil seguidores que son muy poquitos, güey. Y que gracias, ¿eh? No porque sean poquitos significa que no importan. Pero solamente en dos años, güey. Dos años de creación de contenido convencional, güey. Ya me hice de mi PC, güey. Ya le invertí a un buen celular de calidad, güey. Ya le estoy invirtiendo a remodelar mi casa y hacer como un tipo de estudio, güey. O sea, en dos añitos, güey. Dos años. Esta vieja lleva más de diez años en internet y su casa ve cómo se ve, güey. A eso me refiero. No quiero que se confundan y que piensen que, oh, debe de ser algo muy ostentoso y algo muy caro. No, güey. Así como está la pared así blanquita, güey. No sé, unas luces LED que ya ni se usan, pero pues cuando menos, ¿no? O un acabado bien en el techo, güey. Que se vea agradable para el espectador, pues. Porque el otro modo te pasa como, no, güey. Me deja mal esta mujer. No, por eso no me gusta ver sus videos, güey. Prefiero ver cómo reaccionan, güey. Y no es posible que los mismos creadores de contenido que hacen contenido de ella, güey. Tengan mejor calidad, cabrón. Había un creador de contenido que recreaba todos sus videos chuscos, güey. Con plastilina, güey. Stop motion, güey. De poco a poco, güey. Hay otros reaccionadores que tienen un podcast, güey. Los malcriados. Que la calidad de audio está impecable, güey. ¿Quién más? Está el Alex Cázares, güey. Hay una psicóloga que reacciona a ella. ¿Quién más? Consumo. El Marco Gutma, pues, que le invierte. Pero, o sea, creo que él no monetiza tanto en lo que es YouTube, güey. Le invierte en cosas más intelectuales, ¿no? Pero hay muchos reaccionadores, güey. Y no es posible que el espacio de trabajo de ellos, güey. Porque, pues, yo sí lo considero trabajo. Se vea más limpio, güey. Y te saquen unas risas y todo lo que tú quieras, güey. Y que ella te drene toda la energía con toda la vibra que da sus videos. ¿Me explico? Y luego, hablando de un tema que yo domino, que es la creación de contenido para adultos, güey. Está como muy fatalista, pues. Cuando menos con Carelli, por ejemplo, güey. Ves una historia de superación personal de una morrita súper joven, güey. Que no sé, como les digo, no sé qué tan millonaria pueda llegar a ser, güey. Pero cuando menos el espacio en donde ella hace sus creaciones, güey. Trata de que esté más o menos, ¿no? Y digo más o menos porque sostengo que qué cochinero hizo en su debut, ¿no? Amateur. Pero fuera de eso, sus TikToks, por ejemplo, se ven agradables al espectador. Por ella y por el ambiente, pues. Entonces, ay, quererse comparar. Ni yo me atrevería a compararme con Carelli Ruiz, güey. A estas alturas del partido. Como creador pequeño para compararte con alguien de la talla de Carelli, güey. Es porque estás dispuesto a invertirle, güey. Invertirle a tu espacio. Invertirle a dónde estás creando el contenido, güey. Es muy importante, pues. La calidad, pues. Porque insisto en que nunca fue lo mismo cuando yo empecé a hacer streams. Desde que los hacía en el celular, güey. A como los estoy haciendo ahorita que ya el espectador se siente un poco más cómodo con las reacciones y todo. Mi otra meta, pues, ya más adelante sería comprarme una cámara de mejor calidad, bla, bla, bla. Pero tienes algo que te motive, pues. Pero años y años y años y no ver que le eche ganas a esto. ¿Qué te hace pensar que le va a echar ganas a algo tan serio como el OnlyFans, güey? ¿Qué show con eso? Uy, no me drenó toda, güey. Y no como me gusta. O sea, si vas a llegar a aportar algo a la relación, ándale, llégale, adelante. Si no, pásale. ¿No? O sea, ya. Si no, vayas. O sea, también. Ya no estamos para exigir ni nada. Lo que fluya, lo que vaya a pasar. ¿Cómo que no estamos para exigir, güey? ¿Qué onda? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Ayme? Chica. ¿Toda? Solo se vive una vez y hay que vivir la vida plenamente. Y en mí, pues casi no pasa tan seguido. Y cuando llega a pasar, pues hay que aprovechar, ¿no? Así que, pues sí, yo sabía que esa persona a lo mejor era algún filtrado y así. Y a lo mejor hasta se cooperaron todos para pagar. Este, van a decir, no manches, qué pido. O a lo mejor y tú lo creaste. Si de sacar conclusiones se trata. A lo mejor, a lo mejor, no estamos asegurando. Uy, mira, se ve la extensión aquí. Y yo criticando, ¿no? Criticando ella. Criticando al ambiente. Criticando qué show. Y aquí la extensión, güey. Ay, no. Pero bueno. De este, o a lo mejor y tú lo creaste. Y quieres echarle la culpa a alguien más. Como supuestamente pasó ya. ¿Quién sabe? Checaro por ver esa cosa. Pero pues les digo cada quien, ¿no? O sea, a mí me los deposito. Les juro que yo pensé que era así como nada más para ver. Ay, sí, que esta... Les traigo la onda de hacer un tutorial de maquillaje como actriz, ¿no? Por, eh. Con productos que usamos para las escenas. No sé si les llame la atención. Ese tipo de videos. Generalmente contratamos maquillista, pero... Pues en el caso de mi canal de YouTube lo haría yo. Porque en muchas ocasiones me he hecho mi propio maquillaje para escenas. Y sé más o menos qué productos usar. Especialmente para el rollo de a prueba de agua y todas esas cosas. Estaría interesante, ¿no? Pero, no sé, tengo que planearlo bien. Porque se ve que es difícil grabar contenido de maquillaje, ¿eh? Hay un maquillista que criticó, de hecho, su... O no sé si es maquillador o maquillista. Que criticó su técnica, pues... El Alex Cázares, que hace muy buenos maquillajes. En mi caso sería nomás como para dar contexto de cómo se maquilla una actriz, no por antes de grabar. A ver si me animo a hacer algo así. Pero se ve que está difícil, ¿eh? Dijo que tanto de... Y hasta burlarse así de... Ja, ja, ja. ¿Quién te va a andar comprando eso? Pues, no, pues... Lo hicieron para filtrarlo. Ahora sí que hay a ustedes. ¿Yo qué? Yo tengo mi 500 pesos. Bueno, ya me lo gasté, pero... O sea, y esto es... O sea, fue bien rápido. O sea, porque eso tiene como... Menos de una semana. Esa pantalla con 500 pesos, chamacos. Todavía no lo puedo creer. Que sí, mira, como... De manera independiente, pues sí lo sacas rápido, ¿no? Pero no es como que sea tanto, pues... A mí no se me hace una cifra así como... Ah, extraordinaria, pues... Pero bueno. Todo un mundo ese de los tutoriales de maquillaje. Sí, todo un mundo, güey. Les digo, por ejemplo, en pandemia, güey... Todos andábamos batallando. Todos, 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 todos. Específicamente no estoy despreciando, ni estoy diciendo... Ay, qué poco. No, 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 no. Para lo que ella está ofreciendo, me parece poco. ¿Me explico? Como una principiante, te lo paso, güey. Como una chica inexperta, te lo paso. Pero, no sé, a estas alturas del partido. Ahorita yo ya que llevo como 5 años, güey. Ya le agarras el rollo y ya dices... No, pues no manches. Si hace mucho hincapié en los 500 pesos. Sí, o sea, se agradece. Se agradece la compra. Ah, gracias. Ya está ahí. Pero si ella hace mucho hincapié, a lo mejor está pasando por un momento económico difícil, ¿eh? Sobre todo porque dice que no... Que no le está dando YouTube. Puede ser que por eso se haya apantallado. A lo mejor le batalla. Pero es que... Ay, chica. 11 años. ¿Por qué dejaste pasar tanto tiempo pudiendo invertir en algo, pues? En algo que te deje. Un puesto de pepiguates, de tostitos, güey. Dejan bien una carretita de algo. Te deja algo bien. Pues que es para los... Yo me lo imagino así en una carreta de algo, güey. No sé. No sé. No sé. Y ya está el video arriba. O sea... O... Bueno, no sé si esté en... En alguna plataforma. O se los hayan mandado por... ¿Cómo se llama esta? No por WhatsApp. Por Telegram. Algo así, ¿no? Es que antes de que subieran los precios, güey. Porque insisto que en pandemia todos andábamos batallando, güey. Y en esos tiempos yo creo que 500 pesos sí era bastante, eh. Sí era bastante. Porque todos, absolutamente todos. Desde trabajadoras sexuales. Hasta gente común y corriente, güey. De la vida nada galante. Todos batallamos mucho en pandemia, güey. Pero ya estamos a post-COVID. Ya pasó todo eso, güey. Ahorita ya la economía apenas está medio estabilizando. Ya subieron los precios de casi todo, güey. Pero ya... Ya a estas alturas del partido ya debes de haber agarrado el rollo, pues. Pero... Yo he sabido que por Telegram se mandan luego ese tipo de cosas. Ahí estuvo el del babo. Y el de Luna Bella. Ay, no, me hice la raya bien. Vino más la... No, esa. Ay, la y me, güey. Lo que no puedo es... Ay, no, güey. Ay, me, güey. Que ya vimos la entrevista de Celia Lora con el babo, ¿no? O sea... Ahí te das cuenta del desconocimiento, güey. Lo filtraron y se roló mucho por ahí. Pero primero el babo lo subió a su OnlyFans, pues. Y sí le sacó una feria. Él mismo dijo a la verga. Fue cayendo y cayendo dinero. No 500 pesos, obviamente, güey. No 500 pesos. Pero sí le fue cayendo y cayendo la lana. Pues ya después se filtra. Pero para cuando se filtra, tú ya le sacaste, pues. Ay, ahí me... Edita todo eso, mujer. ¿Por qué no corta eso? Mira, pues, la, ahí me... Luego también por ahí me dice... No, es que te puede afectar a... A tu entorno, a tu carrera, a lo que dio. ¿Qué carrera? Pues sí. O sea, por el amor de Dios. O sea... Soy la burla de México. Y seguiré siéndolo. Y... Pero, pues, si me pagan por ello... Ay, güey, qué triste. No les digo que me deprime mucho esta mujer, güey. ¿Cómo? No manches, güey. Ahí me... Gente... O sea... Eso sí es perder tu dignidad, eh. Y te lo digo yo que mira, echo de todo frente a cámara. Eso a mí se me hace que es perder la dignidad, güey. Porque conozco a muchas actrices porno, güey, que tienen su dignidad intachable, güey. Como también conozco a otras que mira, por unos cuantos pesitos se dejan humillar, güey. Y dejarte humillar y ser un payaso, güey, de circo. Para mí eso es perder tu dignidad, güey. Dejar que la gente te pisotee. Estar consciente de que eres un chiste andando. Y que no tienes más futuro, más que ser la burla nacional. Eso para mí es perder la dignidad, güey. Y mira que insisto que he hecho muchas cosas frente a cámara, güey. En lo que respecta al cine para adultos. Pero ese tipo de pensamiento, eso sí se me hace... No, güey, o sea... Verga, güey. ¿Qué más da? Y pues ya terminamos de arreglarlos. Creo que cuando hablo, me tardo más. ¿Cuándo fue? En estos días... El panino me dijo... Te invito a comer. Paso por ti máximo en media hora. Y no, hombre. Yo en menos de media hora ya estaba bañada, vestida, maquillada. Arreglada y todo. Y dije... Voy a hacer un video de un maquillaje en menos de cinco minutos. Y un maquillaje completo, ¿eh? Bien. O sea, no... No hay churpias. O sea, no. Un maquillaje bien. Bonito, así como casual. Nomás para ir a las tortillas. Así. Les voy a hacer ese maquillaje en cinco minutos. El más, se va a llamar así. Maquillaje en menos de cinco minutos para ir a la tortilla. Y ya acabamos. Y pues nada. No se ataquen. Si ven contenido mío por ahí, probablemente alguien me pagó por eso. De filtrarlos yo... Ay, ¿pa' qué? Pues sí, 500 pesos. Pero tiene medio México. Total. Y pues nada. Ya me voy. Eso es todo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye. Con esto terminamos el stream. Ay, no. Mira, ya todos se fueron a dormir, güey. No, no, chamacos. ¿Qué? Pues saludos a los que vayan a ver la repetición ahí en mi canal de YouTube. Pues no sé, chamacos. Ya, ¿qué opinar? Está muy triste este rollo. Por eso no me gusta reaccionar a esta mujer, güey. O sea, los videos que he visto son gracias a los reaccionadores, güey. A los críticos de ella, a los haters. Vas a entrar a una industria en donde sí se le tiene que reconocer, güey, que para el hate tiene la piel muy gruesa, güey. Tantos años de estar aguantando tanta carrilla de la raza, güey. No cualquiera. No cualquiera se los avienta. Pero vas a entrar a una industria, güey, que es muy, pero muy pesada, güey. No nomás porque, mira, eso también me cae gordo. No nomás por lo que diga la gente. Porque muchos creadores de contenido tienden a culpar al público de todo, ¿no? Es que lo que opina la gente es que... No, no, no. Entre los mismos creadores de contenido hay mucho sabotaje. Las mismas morras o los mismos productores o la misma raza te quiere ver caer porque la raza quiere ver sangre, porque la raza no quiere que avances. Vas a entrar a una industria muy, pero muy complicada y eso lo tienen que saber todas las chicas que van a entrar en este rollo, güey. No hay dinero, hay mucha competencia y mucha mala vibra. ¿Estás dispuesta? No son enchiladas, güey. Y este tipo de creadores están metiéndole la cabeza a la raza, güey, que es algo muy fácil y que X y que me vale verga. No, 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 güey. Te echas en contra a la familia y te echas en contra a muchos creadores de contenido. En pocas palabras, vas a estar solo, güey. Porque las colaboraciones que llegan a ser algunos creadores de contenido, más falsedad e hipocresía no puede haber, eh. Entre todos los creadores de contenido, la mayoría salen peleados, güey, en las colaboraciones y se odian. Y hablan mal de ti a tus espaldas, güey. Ya la Kareli con una colaboradora salió de pleito, güey, la morra. O sea, no, 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 no. Es una industria muy pesada, güey. Es una industria muy pesada que lo mejor es que no lo hagas solamente pensando en el dinero. De preferencia velo como un extra y ten mucha suerte. No sé qué más pueda decir, güey. Lo están poniendo como muy fácil, no sé, lo están banalizando, güey. Para eso estoy yo, para reaccionar, güey, y para decirles, güey, no. Así no está el rollo, güey. Entonces, pues, bueno, chicos, nos vemos en un próximo stream. Chau.